bienvenidos a este canal este canal contiene una gran variedad de vídeos relacionados con la tapicería de autos tapicería de barcos y todo lo he organizado en playlist para que se les haga más fácil la búsqueda no se vayan sin antes darle clic en suscribe luego darle clic a la campana y después 6 de esta forma se mantendrán al día en cuanto a todo el material que se esté subiendo a este canal muchas gracias y los veo a continuación en el vídeo que viene les quiero mostrar el impal año 1964 como quedó ya terminado así es como se recibió este carro noten como estaba de feo por dentro es normal lo trajeron para que lo arreglarán pero noten el techo los asientos y el package wayne y también el tablero se le estuvo trabajando todo lo que traía era un viejo no servía para nada pero aquí les voy a mostrar ahora cómo quedó aquí está las puertas están todas nuevas el panel interior está todo nuevo desde la madera hasta el material y se le puso algo para proteger ahí del agua los asientos ni se diga pues nomás se utilizaron los hierros y se le estuvo poniendo el fondo nuevo la carpeta se le tiró todo lo que traía se limpió el metal se le puso en solación y se le puso la nueva carpeta pueden ver que hasta tiene europe ahí para que esté cuando uno le acelere o le frene no rompa la carpeta y la puerta por ustedes vieron como las hice todo quedó muy bien todo el interior está bonito este de un vinil vinyl y una tela tipo clásica tipo viejo material viejo pero así es es clásico el tablero también lo estuve haciendo y un vídeo en cuanto a ello y el asiento de atrás aquí está la puerta de atrás la puertecita pequeñita que tiene allá la alta panel interior que se ve muy bonito porque está pequeñito y acá está el asiento de atrás respaldo atrás y a lo largo se alcanza a ver el package hoy también está el techo hecho hay un vídeo en cuanto el techo también y está todo muy bien el package hoy ahí se le alcanzan a ver los hoyos por donde sale el sonido y todo quedó muy bien este es tiempo para tapizar un carro de estos cambiarle completamente el lugar como estaba anteriormente cambiarle todo eso trabajar en ello con paciencia para que se venga a ver así es tiempo es paciencia pero se puede hacer se puede hacer y en que uno no trabaja 100% un carro de esto está por ratitos un ratito hace una cosa otro ratito se viene a trabajar al carro y así es porque es un proyecto a digamos a una semana a dos semanas no es que se empieza hoy y se pone 100% a trabajar en él hasta que está terminado mañana o el día siguiente no es un proyecto es poco a poco pero como es un proyecto es despacio se le va dedicando tiempo a que vaya quedando todo bien y ahí está a este era lo que yo les quería mostrar cómo había quedado todo al fin al final y no me queda nada más de que hay las gracias gracias por su paciencia gracias por haber visto este vídeo espero les haya gustado y si les gustó pues denle en like se sientan libre de comentar y si no se han suscrito al canal háganlo y nos vemos el próximo vídeo este es el resultado final de un impala año 1964 chao chao